Hoy sábado ha sido una auténtica realidad. Si ayer les anticipábamos que Torremolinos vivirá su último día de feria de San Miguel 2011 y eso significa un auténtico sin parar durante todo el día. Porque en Torremolinos la feria se vive durante el día y durante la noche. Con el sol en el cielo será el broche de oro de un sábado con la animación de las distintas plazas con la feria de día. De 1 a 7 de la tarde degustación gratuita de paella en el bar La Tasca en la plaza Federico García Lorca con la animación del dúo Palladium. De 2 a 4 de la tarde el centro urbano con la animación de los coros rocieros, amistades de la colina y los pinares de Torremolinos. Y a las 2 de la tarde la animación en la plaza de la Independencia con Álvaro DJ. A la misma hora en la plaza de la Nogalera música funk, pop, rap, rock y DJs con la organización de la Asociación Músicos del Sur. Sin duda, una amplia y variada programación pensada para que todo el mundo lo pase en grande en la jornada final de la feria de San Miguel 2011. Todos los días, muy bien. Hay que aprovechar las ferias, una vez al año. Pues por cuestiones de trabajo no, pero vaya, cuando mi tiempo es libre, sí, la noche y ahora que tengo el día libre, pues sí. Tiene que estar intercalando, no puede estar todos los días de juerga, ¿no? Hemos aprovechado y nos hemos unido para acá, para conocerla. Tenemos ganas de salir un poquito porque ya no tenemos feria en Málaga y a ver cómo está por aquí el ambiente y eso. A las 11 hemos estado comiendo, a las 1 sí, hemos estado viendo de cantar un grupo de flamenquitos. Ya por la noche, en el recinto ferial, la cita será a partir de las 10, cuando la caseta municipal infantil acoja a la compañía Trompecocos presentando los cantajuegos, personajes tan conocidos y populares como Bob Esponja, Pocoyo, Hello Kitty y muchos más. También a partir de las 10 de la noche, pero en la caseta municipal de la tercera edad y asociaciones, el escenario será para la orquesta Metrópolis, que seguro que anima una noche en la que tendrá lugar un recital de copla con Sandra González y una exhibición de baile de salón a cargo de los ganadores de los campeonatos de baile de España y Europa. Ya a partir de las 12 de la noche, los jóvenes volverán a tener su cita en la caseta de la juventud con una noche de pop rock en la que participarán las bandas Rockefellers, Up and Downy, Soul Trade, Vanity Vandals y la actuación estelar de Los Copiones. Por último, el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias pondrá el broche de oro a la Feria de San Miguel 2011 con la actuación estelar a partir de las 11 de la noche de Jazz de Bail.